. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cuántos saben de música acá? Hay unos cuantos, bien, 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 bien. Ayer cuando arrancábamos se cantó el himno brasileño, ¿sí? Estuvo muy bueno. Hemos escuchado cantar, he escuchado cantar en Asunción, en Encarnación en las Escuelas, Paraguayos, República o Muerte. Y en nuestra Argentina no usamos mucho el himno, salvo en las fechas patrias, pero sí una canción que es una canción a la bandera, que se llama Salve Argentina, bandera de mi patria. Pero como todo himno en una escuela, un himno es viejo, tiene muchos años, izaban la bandera o arriaban la bandera y los chicos estaban distraídos. Entonces tuvimos la idea de activar esa misma letra, transformar la música y construir una nueva canción para que ellos se escucharan. Y yo no sé si aquí hay algún líder de alabanza. ¿Hay gente acá de iglesia o no? ¿Hay gente de iglesia o no? Sí. A ver, yo no sé si podemos poner un segundito la música. ¿Dónde está Rafael? Bueno. No, bueno. Bueno, la cuestión es que la música suena más o menos así. Yo te saludo, bandera. Ops. Y me enseña de libertad y honor Jurando a amarte, ¿cómo así defenderte? Mientras palpite mi fiel corazón. ¿Le suena un himno? ¿Le suena una canción patria? No. Pero habíamos visto que los chicos, cuando pusimos la primera vez, claro, las chicas primero empezaban a moverse. Y cuando terminaron aplaudieron, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué en las iglesias la música transforma y no en las escuelas? Entonces, ¿cuándo terminó? Yo les quiero preguntar, ¿cuál era el solista que recién estaba cantando? ¿Quién sabe? Vamos a hacer un concurso, van a ir a cenar con Luciano, a ver quién acierta. Igual pagan ustedes, pero... Nadie sabe. Esto fue compuesto por inteligencia artificial. Lo que ustedes escucharon, la música, el cantante, el grupo, todo era inteligencia artificial. Es increíble, porque enseguida se acercaron y me dijeron, es el grupo de tu iglesia. Claro, porque uno lo pone en música gospel y sale una canción patria, con letra patria, pero con una música diferente. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Yo quiero que reci... A ver, vamos a hacer como hizo Luciano. Prueben a ver un aplauso. A ver, probemos un aplauso. Esperá, esperá. Ese era el ensayo, 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 ensayo. A Claudio me parece que a la mañana lo gritaron más y él se va a ofender si no, Tiago. Así que ahora sí, recibamos con un fuerte aplauso a Tiago Boca. Gracias, gracias. Bueno, Tiago... Primero le vamos a hacer algunas preguntas a Tiago. ¿Vos sos soltero? No, no. Tenés familia. Mi esposa, hijos. ¿Cómo se llama? A ver, pónganse de pie, los queremos ver. Valen, Calel, mis hijos, y a mi esposa, Janaína. Muy bien, le damos un aplauso también. Gracias por estar con nosotros. Aquí no Brasil, nosotros somos bien tribais. A gente anda con nuestro grupo, con nuestra matriz, con nuestra familia. Está hablando de su familia y dice que acá en Brasil, él camina siempre con toda su casa. Se van juntos. Sí. Muy bien. Estuve preguntándole a la gente qué te preguntarían a vos cuando vieron el flyer. Primero quiero decirte algo. Estoy muy deprimido por ese flyer. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Te pusieron acá, y a mí me pusieron a la izquierda. Abajo tuyo pusieron inteligencia. Sí. Y de mi lado pusieron artificial. Yo estoy muy deprimido por eso. Artificial y desafíos. Y desafíos. ¿Alguien me tiene mucho odio? No sé quién lo diseñó, pero no importa. Sí. Bueno, segunda pregunta. ¿Cómo haces? Vamos sentar? ¿Mejor? Sentar? Sí. Melhor. Segunda pregunta, y muy importante, porque venimos de comer. ¿Cómo haces para comer mostacholes con esos bigotes? No tiro bigotes para nada. Está hablando que no saca su mostacho por nada, se queda acá el bigolón. Sí, sí. Es todo. Bueno, y ahora sí. Lo primero que quiero decir que él, en Ginebra, cuando tuvimos las UNR, fue quien propuso hacer esta Next Gen, quien propuso hacer estas conferencias para jóvenes. Así que tenemos acá al cerebro ideario de estas conferencias acá. Así que le vamos a agradecer mucho a Tiago por la propuesta que tuvo. Y ahora, sin más, sí, yo ahora le voy a pasar el micrófono. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? No escuchábamos una canción y no sabíamos qué es. ¿Qué es? ¿Es una computadora? ¿Es el anticristo? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo es? Bua pregunta. Sí, una buena pregunta. La inteligencia artificial, no es ni inteligente ni artificial. La inteligencia artificial no es tampoco artificial o inteligente. Por ejemplo, si te lee la Escritura que Jesucristo se fuera llamado como Nazareno usted le va a responder si está equivocado una vez que Jesús no era de Nazaret, pero de Belén Así es también con la inteligencia artificial Es una propiedad de un mecanismo orgánico Entonces es imposible que eso se pase de la perspectiva de los algoritmos por la computadora Y es artificial porque el computador funciona de forma binaria, 0 y 1 Y la mente humana trabaja exactamente en un ambiente infinito de estos dos polos Y la mentalidad humana trabaja con la infinitud entre estos dos extremos, entre estos dos polos Pero llegamos, y llegamos hablando como inteligencia artificial La inteligencia artificial Hoy está en WhatsApp, en Google ¿Puede llegar a ocupar todos nuestros trabajos y suplantarnos? No, no creo que es posible en un futuro que la inteligencia artificial ocupe todos los espacios Todas las funciones Pero seguramente se va a transformar para mejor algunas ocupaciones Algunas tarefas serán cambiadas por eso Hace poco me tocó subirme un Tesla Un auto eléctrico, Tesla automático Y de repente el conductor puso piloto automático Y empezó a hablar conmigo Y yo digo, vamos a chocar ¿Cuáles son las aplicaciones en las cuales la inteligencia artificial Puede llegar a suplantar cosas Para mejorar la seguridad La productividad ¿Qué aplicaciones puede haber de la inteligencia artificial Que se aplique a quitarnos trabajo Más que quitarnos trabajo en el sentido No de trabajo rentado, sino trabajo simple? Sí, va a impactar todo nuestro trabajo Eso es una lógica Seguramente que la inteligencia artificial en el futuro Se va a alcanzar todos los campos de trabajo De algún grado o forma Pero seguramente algunas áreas Terán mayor influencia de la inteligencia artificial Por eso toda esta conversa En torno de la inteligencia artificial Tiene sido el asunto Mais falado del año pasado para acá Esta es la razón por la cual Desde un año pasado o dos Los temas tienen sido recorrentes Sobre la inteligencia artificial Y su impacto Cuanto al trabajo laboral de la sociedad Porque en algunas áreas De fato Está acontecendo una gran revolución Y en algunas áreas Seguramente Se va a tener una nueva Y poderosa Grande revolución En la área de las finanzas Por ejemplo Hoy hay mecanismos De triagem Para reducción Literalmente De erros Entonces Hay una facilidad De acertos Muy grande En la área de las finanzas En el mercado financiero Hay una aplicación Para que se baje Considerablemente El número de errores O sea Que las computadoras A través de la inteligencia artificial Se pueda realizar Estudiar acciones Con menor grado De error En la área de la salud La análisis Por ejemplo De un dermatologista Que él ve Pequenas manchas Y aquello Tiene un cierto padrón Que la propia inteligencia Fice la lectura Y detecta Cuando que aquello Va a acontecer Un tumor O el desarrollo De cosas más serias En la medicina También En la área Que estudia la piel Dermatología Igualmente Como señales Y cosas en la piel Que serán más fácilmente Percebidas A través de la inteligencia artificial Eso es una realidad Agricultura También Fazía análisis De solos Y riscos En relación A temperaturas Y momentos Y estaciones También A mudanza De las estaciones Tienen sido Muy benéficos Para la agricultura mundial Las análisis Que se han realizadas Para la industria Del campo Y también Las análisis Quanto a Cuestiones climáticas Todo eso Serán impactados Y están En lo presente Impactados Por la inteligencia artificial Y el mercado En sí El marketing Él tiene sido Muy impactado Con la entrega De contenido Direcionado Un campo Que se puede Perceber Con mucha Facilidad Y proximidad Es el campo Del marketing Están las redes sociales Las medias Como Instagram Se puede Se puede Perceber La fuerza De la inteligencia Artificial Ya hoy Operando En lo presente Es importante Es importante A gente Falar Sobre eso Porque Hay una perspectiva Muy importante En relación A inteligencia artificial Na entrega Y la personalización Porque a gente Inclusive También Siri Y otros Google Google Assistentes Está hablando Desde el año 2018 Nosotros estamos Utilizando Esa herramienta Por ejemplo En sistemas De streaming Como Netflix Y otros Cuando usted Está asistiendo A una pantalla Que sea Una película Y te gusta Y se marca Y que le gustó La inteligencia Empezará A ofrecer A usted Otras Cosas Semellantes Esto también Es inteligencia artificial No te voy a hacer Una pregunta Teológica Aunque Muchos Asimilan La inteligencia Artificial A la bestia Al anticristo Porque no Vamos a hacer eso Pero si Desde el punto De vista Filosófico O deontológico Podemos Ya empezar A pensar Hoy a la mañana La representante De Paraguay Que estaba En el taller Aquí mismo Hablaba acerca De legislar Sobre la inteligencia Artificial Tenemos Ya Instrumentos Como para Empezar A pensar Una Ética De la inteligencia Artificial Hay la ética Ética Cristiana Que fueron Que fueron Nunca Nunca en la historia Empresas Fueron Tán Lucrativas Como Estamos Viviendo Podemos Deixar Su 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 Pai Era más Inteligente Que Su Avó Entonces A generación A generación Passada La gente Que estaba Ahí Antes Había más Inteligencia Más Sabidoria Ano Após Ano De Reración A Reneración E Os nativos Digitais Ou Seja Os Nascidos De 97 Para Acá É Eles Agora Quebraram Esse Processo E Estão Hoje Mais Emburrecidos Literalmente Mais Ignorantes Não Tem Outra Palavra Para A gente Poder E Vai Ter Que Traduzir Estão Idiot Idiotizados Então Desde Año 1997 Esta Lógica Se foi Invertida E Agora Não Más Temos Uma Generación Que Está Se Transformando Mais Inteligente Com Mais Información Com Mais Sabidoria Desde Año 1997 Agora Está Distinto As Generaciones Se Quedam Mais Aburridas E Isso Ou Sin Inteligencia Mejor Sin Isso Tem Acontecido No Mundo Todo Menos Na China Isso Se Pode Perceber Em Todo O Mundo Em Todas As Naciones Pero Na China Aí Sigue Igual E Por Isso Nós Temos Que Agora Como Igreja Como As Pessoas Que Professam Que Tão Trazer A Luz Para Esse Mundo Mudar Essa Realidade Então Nuestro Papel Também Como Representante De La Iglesia Del Senhor Jesucristo Tendemos Também Como Misión E Deber Trabajar Neste Sentido De Trazer Más Entendimiento Acerca De Estes Temas Nuestras Nuestros Jóvenes Temos Tire Tire Esos Jóvenes Da Mão Desses Faraós Tire 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 Sobre Sobre Nuestros Jóvenes Jóvenes Estas Ferramentas Ferramentas De Las Big De Que Estão Por Todo O Mundo Como Que Realizando Unha Acción De Mantener Cativos Los jóvenes, para que no crezcan, para que no aprendan, para que no sean mejores, más inteligentes, más sábios, como él dice, en todas las naciones, pero no así en China. O sea, es nuestro deber y papel como cristianos trabajar también en este sentido con los jóvenes, nuestros jóvenes. Eso. Y nuestra perspectiva como cristianos es justamente mirar todos estos datos y estas pesquisas y generar en nosotros algún movimiento, movimiento de eternidad. Todos nosotros que estamos recibiendo estas informaciones debemos tener esto en nuestros corazones y mentes y que eso nos ayude a hacer algo, que nos ayude a hacer algo que contribuya para la eternidad. Entonces ahora como jóvenes líderes de nações, nosotros tenemos que ahora discipular, trazer otros jóvenes que no hacen parte, que no están hoy sentados en nuestra mesa, mas precisan ser impactados y segurados por la mano. Debemos invitar a jóvenes, debemos enseñar a jóvenes, tal vez a jóvenes que no estén cerca de nosotros, pero debemos influenciar, impactar y transformar esta realidad de los jóvenes, no solo pensando en lo presente, además también en el futuro. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso? No apenas compartiendo contenido e información, Pero también establecer con estos jóvenes y ofrecer a ellos algo que pueda ser contemplado, visualizado, mirado. O sea, necesitamos ofrecer testimonio de vida. Debemos ofrecer a ellos más que información, porque es muy importante lo que ha dicho aquí. A muchos de estos jóvenes no conocen, no tuvieron la oportunidad de disfrutar de la vida que nosotros tenemos, los que tienen más edad. A este grupo de gente solo conoce lo que está en las telas, en las pantallas, solo. Y la iglesia es la única comunidad que pregunta todas las semanas cómo nos debemos vivir. O sea, la iglesia del Señor es seguramente el ambiente, el espacio, donde todas las semanas en sus encuentros, pregunta a los que están ahí cómo están viviendo, cómo está su vida. Nos desafía, nos invita a esta reflexión de cómo nosotros estamos viviendo y cuán cerca estamos del llamado, el propósito del Señor. Entonces, nosotros tenemos una corrente ideológica en América Latina y en todo el mundo, que es el comunismo. Sabemos que hay una fuerza muy grande en Latinoamérica ideológicamente, que es el comunismo, el socialismo. Que tienen formados jóvenes para su militancia. Y están trabajando muchísimo para influenciar a los jóvenes desde que los transformen en militantes de su casa, que les envíe, los envíe como combatientes de su causa. Pero el problema de la izquierda es que ofrece una ideología que es utópica. El cristianismo ofrece una perspectiva de vida, que desde el primer día, que desde el primer día se puede contemplar un propósito real. Y si estamos hablando del hombre como centro del universo a partir de la inteligencia artificial, nos quebramos este algoritmo, traziendo una perspectiva maravillosa y eterna. Entonces, nos ponemos a quebrar esta información y ahí ofrecer algo real, concreto, que aponte para la eternidad. Que es, viva su vida, disfruta de su vida, de tal modo que toque el cáncer al otro. Y eso quebra cualquier sistema. Servir al otro es distinto de cualquier otra ideología. Entonces, hoy no tenemos jóvenes que quieran ser profesores, inventores, teólogos, profetas. No tenemos. Entonces, lo que tenemos hoy es algo malo. No tenemos tantos jóvenes que están deseando, soñando en ser maestros, teólogos. Profesores. Profesores, maestros, docentes, inventores. Porque ellos no están visualizando, ellos no están soñando. Porque estos jóvenes no tienen la capacidad de visualizar eso en el futuro. No están soñando, no tienen sueños sobre eso. Y la Biblia dice que quien trae un sueño para un joven es un anciano. Y el joven, él comienza a tener visión. Entonces, a partir de un sueño de un anciano, un joven comienza a sonar, a visualizar. Y así está en la palabra de Dios, que los ancianos van a ofrecer sueños para los jóvenes. Y estos terán, entonces, visiones. Entonces, no tenemos como cruzar los brazos y esperar que estos jóvenes vean el futuro y realicen el Evangelio. Entonces, no estamos viviendo el tiempo de aguardar por algo. Nosotros tenemos que hacerlo ahora. Un comunista ya adotó este joven. Seguramente, un comunista, un socialista, alguien de ideología de la izquierda, ya está influenciando a este joven como padre. Lo que él necesita ahora es de un mentor, de un pastor, de un hermano. Les afirmo que estamos en un momento en que es necesario que alguien ofrece a este joven una alternativa a esta ideología. Alguien que le ofrece algo distinto, algo real, algo divino, algo eterno. Esa fue la real motivación de Jesús. Su sangre nos hizo un solo, nos tornó una sola familia. El sangre de Jesucristo nos trago a este lugar de unidad, nos transformando en familia de Dios. Y todo eso para nos mover hoy, para estarmos aquí, varias nações representadas y juntos nos caminamos para sairmos de aquí con esa idea. Y todo eso resulta en un tiempo como este, varias delegaciones de países distintos acá reunidos con este propósito. Y ambicionando, logrando que el Señor nos abençoe para llegar a un propósito más grande. El año pasado, cuando estuve en Genebra, yo no solo lleve un painel, pero lleve un proyecto que entreguei para la ONU. El año pasado, estuve en Suiza, en Genebra, y ahí ofreció en la ONU un proyecto. Entonces, no solo participando de un evento similar, como este, pero también ahí propusemos un plan, un proyecto. De transformación social a través de los jóvenes, a través del campo, el mundo digital. Utilizando IA y todas las herramientas de tecnología. Con las herramientas digitales, con inteligencia artificial y todo más. Pero empezando con una pregunta. ¿O qué es ser humano? ¿O qué es ser un ser humano? Ser humano es la granidad de Dios. Porque el gran lance de ser humano es ser humano. Ser humano es una láleva, una bendición desde Dios. Y la gran cosa acerca de ser humano es precisamente ser humano. Porque la máquina, usted entrega un proyecto y él realiza un propósito. Una computadora, se recibe informaciones y se va a hacer cálculos y cuentas de solo. El ser humano, Dios entrega un desafío y nos geramos vida. Pero al ser humano, más do que hacer cuentas, se recibe una visión y se va a generar vida. Entonces estamos todos desafiados aquí a generar vidas en nuestras naciones. Entonces estamos invitados a salir y hacer lo mismo. Producir vida en nuestras naciones. Jorge brincó con mi bigode. Jorge estaba ahí brincando con mi barba. Y mi bigode comenzó hace 14 años atrás. Pero para que se quede como así se ve, le llevó 14 años. ¡Wow! Mucho tiempo. Porque aquella mocinha ali de azul, Valentina, mi hija. Porque ahí está su hija, Valentina. Nasceu. Y a partir de aquel día. Nació. Y desde el día en que nació. Yo entendi que nasceu un pai que sería pai de muchos otros jóvenes. Me comprendí que sería padre de muchos jóvenes. Y a partir disso, o nosso movimiento es para ser pai de muchos y muchos y muchos. Así entonces que nació este movimiento de ser padre de muchos. Entonces les invito a seguir el ejemplo y vamos a la lucha. Gracias. Muchas gracias. El próximo lunes, segunda feira, ¿es? Sí. Toda esta gente va a estar en Paraguay, en Argentina, en Guatemala o aquí mismo en Brasil. Muchos son políticos, otros trabajan en gestión pública, pero muchos también están en la iglesia. Vos has dicho que hay una ideología que está atrapando a los jóvenes, una ideología que está tratando de cautivar y que seguramente utilizará la inteligencia artificial para su provecho, propio provecho. ¿Qué cosas, dos o tres pequeñas cosas pueden hacer ellos el lunes, utilizando la inteligencia artificial al favor de los valores y la cosmovisión cristiana? ¿Se entendió? Sí. No solo la inteligencia artificial, pero la tecnología nos ofrece muchas herramientas de conexión. Y es importante a gente hablar de eso, es una pregunta excelente, porque la lenguaje de estos jóvenes es la tecnología. La tecnología ofrece muchas posibilidades, canales y herramientas para conexión. Entonces, tecnología es una lenguaje como si fuera un idioma de conexión para esta generación de jóvenes. Nos estamos viviendo la primera vez en la historia, a cibercultura, que es la tecnología que pauta toda la cultura de una era. Ciber. Cibercultura, cibercultura. Es la primera vez en la historia que nosotros estamos viviendo en los tiempos de la cibercultura, que es cuando el mundo cibernético está ahí pautando la cultura de todo el mundo. Entonces, utiliza la tecnología para comenzar una conversación con estos jóvenes. Entonces, un consejo tal vez, use, faça uso de la tecnología para empezar una conexión con los jóvenes, una conversación con los jóvenes. A través de los chats, ¿no? Chats que nosotros tenemos, Whatsapp, entre otras herramientas. En las herramientas y aplicativos de conversación. Otra función es la formación de comunidades. Hoy, estos jóvenes senten que el mismo desafío que tuvimos de llevar un soco en medio del recreo y quedarse oprimidos es de ser bloqueados en estas plataformas. Entonces, crear comunidades hace mucho sentido dentro de estas plataformas. Otra cosa, otro consejo, crear, establecer comunidades tecnológicas. Porque hay una percepción de un temor por parte de muchos jóvenes de ser bloqueados en las redes. Entonces, parece que es algo inteligente como estratégico que se críen comunidades para recibir a estos jóvenes. Y la tercera no es una herramienta, es una actitud. Entonces, observe, vea cómo estos jóvenes viven. Y ahí sí, nos vamos actualizar y vamos crear, de hecho, una gran conversación. Trazarlos para la mesa como Jesús hizo muy bien. Nos enseñó así. Y por fin, observación, observación de cómo están viviendo estos jóvenes cerca de vos. De suerte que puedes contemplar e invitar a estos jóvenes para contacto, para comunión, para estar en la mesa. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, le damos un aplauso. Gracias, Tiago. Tiago, no te saques el bigote. Y ahora continuamos, Claudio, ¿sí? Gracias. Ahí está. Bueno, vamos a seguir con un segundo segmento. Gracias, Tiago. Este segundo segmento es cómo construir una nación con principios. Tiene que ver con la plenaria de la mañana. Así que vamos a convocar en primer término a la diputada Franciane Bayer y después Walter Gione. Los voy a presentar, ¿sí? Pero quiero pasarles primero algunos avisos. ¿Por qué? Porque vamos a ir luego a los paneles, ¿sí? Y ya nos vamos anticipando con los horarios, ¿sí? Luego de que terminen de hablar Gione y Bayer, y luego de que terminen los paneles, antes de irnos, les vamos a proponer sacarnos una foto en la escalinata del maravilloso Palacio Tiradente, ¿sí? O sea que no se van hasta que sacamos esa gran foto grupal, ¿sí? Bueno, ahora sí, yo quiero presentar a una amiga de Parlamento y Fe que nos acompaña ya desde hace muchos años, muchos años. Ella es diputada federal, diputada nacional, es vicepresidenta del Frente Evangélico de Brasil. Y lo voy a sintetizar así, lo voy a resumir así. Es la diputada federal ideal que para Parlamento y Fe necesitamos. Así que adelante, diputada. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Como ontem, voy a hablar despacito y creo que la mayoría comprenda. Primero quiero agradecer la oportunidad de, más una vez, ser invitada a estar en Parlamento y Fe. Principalmente para estar sentada aprendiendo. Yo como parlamentar eleita y como mandato, intento con que los otros comprendan la importancia de nosotros sentarnos y aprendernos. Infelizmente, muchos colegas achan que nosotros no necesitamos más de eso. Que tenemos que estar siempre a frente. Pero para mí, más enriquecedor es estar sentados juntos de ustedes, como nosotros estuvimos en los paneles, y absorbiendo tanta cosa que está siendo presentada aquí. Saímos de aquí motivados a continuar haciendo lo que estamos haciendo. Y como yo dije en el panel que participei por la mañana, nos muestra que nosotros no estamos sozinos en las lutas que vivimos aquí en Brasil, cuando ouvimos Paraguay, Guatemala, Argentina, con la misma visión y con los mismos desafíos. Entonces, hablar para ustedes hoy sobre como construir una nación con principios, me hace reflexión y me vi mucho aquí en las falas de la mañana sobre ser cristiano. Cuando nosotros somos cristianos, nosotros no somos cristianos dentro de la iglesia. Nos somos, como fue hablado en el panel, identidad y convicción de lo que nosotros somos donde nosotros estuvimos. Y este es el mayor desafío. Vivimos en una modernidad, en un discurso moderno, en un discurso progressista, woke, tantas ideologías que quieren decir que religión y política no se misturan. Gostan mucho de decir que el Estado es laico. Y cuando nosotros hablamos en Estado laico, es realmente eso que nosotros queremos. Fueron los mismos cristianos que lucharon atrás para que el Estado sea laico. Y lo que es ser un Estado laico? No es la ausencia de religión. Pelo contrario, es la libertad de todos poderem professar su fe. Hoy, nosotros aún podemos eso. Como es bueno estar dentro de una casa legislativa, un palacio histórico, y podremos iniciar como ontem con una oración. Como es bueno podremos hacer movimientos en la casa pública y tantas otras que aún tenemos libertad. Pero la pregunta es, ¿cuándo tenemos esta libertad? Cuando hablamos de principios, no estamos apenas hablando o diciendo principio cristiano, principios y valores de la Biblia sagrada. Nosotros estamos hablando de principios de la humanidad. Nosotros estamos hablando de honestidad, de verdad. Nosotros estamos hablando de libertad, de paz. Nosotros estamos hablando de amor, de felicidad. Nosotros estamos hablando de moral y ética. Y eso no es solo los cristianos que deben tener. Toda sociedad, todo ser humano debe carregar consigo. Lo que nos hace refletir como cristianos, es lo que nos hace refletir como cristianos, es lo que nos hace refletir como cristianos, es lo que aún necesitamos continuar lutando para que tengamos la libertad de vivir los principios, la essencia que rege la nuestra vida, que son los principios de la palabra de Dios, en el lugar en que nos estamos. Lá atrás, como eu falei, fue a partir de la revolución protestante, a partir de Lutero, que conquistamos la libertad, inclusive el Estado laico. Y es eso que nos necesitamos continuar hablando. Me identifiquei muito na fala do pastor teólogo pela manhã, porque como é difícil romper essa bolha, essa visão fechada do só do meu mundo. Uma pessoa um dia disse para mim, por que planejar o futuro? Eu não sou desse mundo. E eu disse para ela, então faça uma oração, peça para Deus, morre e vai para a glória. Porque enquanto estamos nesse mundo, nós temos o dever de representar a Cristo. A nossa missão é essa. Quando Cristo nos escolheu, e se você está aqui, Ele te escolheu para estar aqui, Ele te escolheu para ser embaixador. E como é importante a figura do embaixador? O embaixador, onde ele coloca os seus pés, ele representa o seu país. Um território de embaixada, mesmo no Brasil, a embaixada da Argentina, por exemplo, é território argentino. O que vale dentro desse território? As leis daquele país. Nós somos embaixadores do reino. Significa que onde nós estamos, tem que valer as leis do reino. Nós temos que carregar o plano do reino para aqui na terra. Essa é a nossa missão. Muitas vezes estamos colocando sobre os políticos, sobre os mandatários, sobre os postos de lideranças, a responsabilidade de coordenar uma nação, de limpar, às vezes, como muitos falam, uma nação, de resgatar esses princípios, mas não é missão só deles. A missão é de cada um de nós. Olha aí para quem está perto de você e diga, a missão é sua. A missão é tua. Eu não sei onde você está colocado hoje, mas a tua missão começa dentro da sua casa. Depois ela se estende pela sua rua, pelo seu bairro, pela sua universidade, escola, pelo seu trabalho. A missão de resgatar esses princípios são de todos nós. E nós temos essa missão ainda maior, que compreendendo tudo isso, continuar lutando pela liberdade de firmarmos esses preceitos na sociedade. O desafio maior, como cristão, é entender que nós precisamos sair das quatro paredes da igreja e impactar o mundo. Sair do ambiente que é confortável para nós. Eu sou filha de missionário, esposa de pastor, e para mim o melhor ambiente é estar dentro da igreja. Aonde eu cresci, aonde eu me sinto em casa. Estar na política é como uma missão missionária, aonde eu saí do meu território e me colocaram num território estrangeiro. Me sinto, logo no começo, uma estranha, até para compreender muitas vezes a linguagem do que estava acontecendo. Mas nós precisamos nos desafiar a estar nesses lugares para podermos não só resgatar esses princípios, mas principalmente, algo que eu converso bastante com o pastor Luciano, evangelizar através da nossa vida e do nosso testemunho. Como é difícil mostrar a diferença daquele que serve a Cristo e daquele que não serve. Algumas pessoas acham muito difícil, mas é a nossa missão estar nos lugares onde todos estão, mas agindo de maneira diferenciada, mostrando a diferença daquele que serve a Cristo e daquele que não serve. Como muitos estão acostumados a falar em política e pensar em corrupção, em desvios, em negociações que se corrompem muitas vezes, nós estamos lá para mostrar que podemos fazer muito sem entrar nesse sistema. Que nós podemos entregar para a população algo de qualidade, sem entrar no sistema corrupto, de favorecimento ou de tantas outras coisas. O cristão carrega consigo princípios que nós aprendemos com Jesus Cristo. Amor ao próximo, justiça, humildade, honestidade, a esperança, a bondade, a misericórdia, a solidariedade. A palavra de Deus nos ensina que é missão da igreja de Cristo cuidar dos órfãos, das viúvas. Eu costumo traduzir isso para aqueles que necessitam, aqueles que precisam. É missão nossa ter esse olhar e a política nada mais é do que uma ferramenta que potencializa isso e que faz com que a gente alcance essas pessoas que talvez só como igreja, só dentro da nossa instituição, nós não alcançaríamos. Podemos, com a política, alcançar vidas que nós nunca alcançaríamos. Mas a pergunta é, como construir uma nação com princípios? E a minha reflexão se dá no dia a dia. Nós não temos uma receita mágica ou de dizer, vamos fazer um movimento para resgatar os princípios e os valores. Tão triste é nós olharmos as notícias e ver que cada vez mais a vida humana está desvalorizada. Hoje em dia, muitos não confiam na palavra do outro. Se eu digo, vou fazer, você não acredita, fica em dúvida. Porque já está desacreditado a palavra. Meu pai sempre me ensinou que o que nós carregamos de mais valioso na vida é o nosso nome. Que quando manchamos o nome, não há mais o que fazer. E como que nós mantemos esse valor? Cumprindo aquilo que falamos, cumprindo com aquilo que pregamos. No dia a dia. Para fazermos e alicerçarmos uma nação com princípios, precisamos viver esses princípios no dia a dia comum. Então, todos nós, não a deputada, mas a Franciane, como cidadão, como pai, como mãe, como filhos, é assim que nós vamos, e eu acredito ainda nisso, mudando, transformando gerações. Talvez, quando a gente olha com os nossos olhares humanos, a gente diz, não tem mais o que fazer. O mundo está perdido. Eu acho que eu vou só cuidar da minha salvação para ir para a glória. Mas, como nós temos fé no nosso Deus, eu acredito que se já não tivesse mais salvação, Ele já tinha vindo e nos levado daqui. Enquanto Deus permite que estejamos aqui nesse mundo, é missão nossa impactar pessoas, impactar vidas, independente do espaço que ocupamos. Isso é muito importante. Porque, às vezes, vocês vieram até aqui pensando, vamos nos preparar para um dia eu assumir um espaço de liderança. Vou me preparar porque um dia eu quero ser deputado. Um dia eu quero estar num espaço de decisão. Para de pensar só no futuro. Pensa no que você pode aqui e agora. Nas pequenas decisões do dia a dia da nossa vida, nós podemos e devemos impactar outras vidas com os princípios da Palavra de Deus. É assim que nós crescemos. E com esse entendimento, é assim que chegamos nesses espaços. Porque o Senhor procura em nós o coração disposto a fazer. Não a esperar as condições. Lá atrás, quando falaram em eu concorrer a um espaço público, eu disse, não. Não sou preparada, não sou pronta, não sei o que fazer. Mas entendi ao longo dessa caminhada que não era quem eu era, mas era quem estava comigo. E Deus falou fortemente comigo na Palavra quando a sarça arde em fogo e Deus fala com Moisés. Moisés disse, eu não sei falar. E Deus disse, não é quem tu és. É o eu sou que está contigo. Muitas vezes nós somos desafiados a assumir posições. E aí, dá dor de barriga. Treme a perna. E a gente pensa, eu não consigo. Mas se Deus te deu esse desafio, é para você honrar a Ele, onde Ele te colocar. E com essa essência, com esse princípio de coração disposto a fazer, do eu não sei, mas eu estou disposto a aprender para honrar essa missão de cristã, Deus vai nos levando a lugares que nós não imaginamos. Porque não é por nós, é por Ele. Nós podemos hoje e precisamos falar de educação, de cultura, de saúde, de justiça, com os princípios cristãos. Eu vejo muito quando olho, por exemplo, para a cultura. Como nós, povo de Deus, temos um preconceito e quando fala-se de cultura, a gente se distancia, porque a cultura está tomada por ideologias de esquerda, de temas que nós não gostamos. Mas eu costumo dizer, está porque nós não estamos lá. Porque como povo de Deus, nós temos culturas para apresentar as mais diversas. Música, dança, teatro, encenações, nós temos. Só que nós não nos envolvemos. E quando estamos envolvidos, essa ferramenta, inclusive, é de evangelização. Porque através da cultura, participamos de eventos, apresentando música, apresentando dança, mas também falando dos princípios de Jesus. Nós precisamos amadurecer o nosso entendimento. E entender que se está ruim, é porque nós não estamos lá. No momento em que nós nos desafiamos a entrar e fazer diferente, nós mudamos tudo que está ao nosso redor. A política foi assim para mim. Mas a política é ruim. E aí eu me perguntei, o que eu posso fazer para mudar? Vamos entrar nesse negócio e vamos fazer diferente. A cultura é assim. A educação é assim. O que nós precisamos alertar é que como cristão, precisamos nos capacitar e qualificar para estar nesses espaços. Às vezes precisamos de jornalista cristão e não achamos. Às vezes precisamos de cientistas cristãos e não encontramos. Professores, estudiosos, pesquisadores. Onde estamos? Nós precisamos estar em todas as áreas, em todas as esferas. Não temos uma receita mágica de mudança, mas temos um manual de vida que é a palavra de Deus que com esses princípios nós mudamos o mundo. O tema dessa conferência, ativar, construir, transformar, é muito significativo. Porque muitas vezes falamos na transformação, mas não queremos passar pelos processos. Se não ativarmos algo, se não construirmos, como vamos transformar? E para isso vai ter fases de aprendizado, de estudo, de movimento, de estratégia. Nós, cristãos, ainda perdemos muitos espaços por falta de estratégia, de estarmos no lugar estratégicos para podermos defender aquilo que acreditamos e que é o melhor para a sociedade. Quando o pastor hoje pela manhã falava da posição importante na comissão de educação, eu estou na comissão de educação da Câmara Federal. Eu estou na comissão da família, criança e adolescente. Eu estou na comissão da mulher da Câmara Federal. Nessas faltas nós vemos o quanto Satanás usa de armadilhas, de projetos que às vezes parecem bons, mas quando a gente vai ler estão minados de ideologia para calar a igreja, para calar a nossa liberdade de profissão de fé e o quanto uma minoria faz muito barulho e nós que somos no Brasil a maioria da população brasileira, cristã, nos calamos diante desse barulho e não nos movimentamos, não ativamos, não construímos nada para buscar uma transformação. Nós só vamos promover os princípios de forma inteligente, sem agressão, sem agredir, sem querer forçar as coisas, mas sim respeitando a liberdade de cada um, mas levando dignidade, auxílio para aqueles que precisam, como eu já falei, mostrando como é diferente viver com princípios. É mostrando essa diferença que a gente consegue estar estrategicamente posicionados nos lugares que precisam receber princípios, na política, na sociedade civil organizada, nas instituições privadas, públicas, em todos os lugares e em todas as áreas. Nós precisamos estar nos espaços certos. Assim, nós vamos construir uma nação com princípios, vivendo cada dia uma vida de princípios que testemunha a experiência que é viver com Deus e que alcança outras vidas. Para finalizar, então, não esqueça da sua missão como cristão. Não espere assumir um espaço para viver com o princípio. Viva o seu dia a dia com o princípio. E assim, nós vamos sarando as nações. Mudança é algo que não é imediato. Nós falamos muitas vezes de mudar culturas e a cultura de um lugar ela se forma ao longo de sua história. Nós não vamos começar a falar hoje e amanhã já vermos o resultado. Esse é o desafio porque muitas vezes nós cansamos por não enxergar com os nossos olhos a mudança. Mas eu quero dizer para vocês a mudança está acontecendo. Momentos como esse do Parlamento e Fé que une nações que une pessoas que entendem esse propósito de estarmos nos espaços para falarmos das coisas de Deus para alcançarmos almas para o Senhor mas também para impactar vidas todas elas nos mostra que o movimento está acontecendo. Nós já estamos ativados nós estamos construindo e logo nós veremos a transformação nas nossas nações nas nossas cidades. Mas não se esqueça há processos que nós vamos passando para chegar neste lugar não espere comece agora comece onde você está talvez alguém me diga eu não estou em lugar nenhum eu sou só mais um comece comece pela sua vida refletindo se esses princípios estão em você no seu dia a dia comece com o círculo da sua família e você vai ampliando até um dia você estar num lugar que as pessoas lá fora chamam de espaço de poder mas eu costumo chamar de espaço de decisão porque nós não temos poder mas nós podemos decidir muitas coisas que influenciam a vida das pessoas e quando você chegar nesse espaço nunca esquecer da jornada e do começo lá do início de onde Deus te escolheu te fez caminhar até onde Ele te levou e isso só vai acontecer se você seguir os princípios que Ele coloca para a sua vida para a nossa vida encerrando não existe receita mágica mas depende de cada um de nós para fazermos uma nação com princípios talvez você me olhe e diga mas o meu país está muito difícil cada vez a notícia é pior eu vou dizer para vocês no Brasil não é diferente nós olhamos às vezes e choramos lamentamos pelo que vemos mas a palavra de Deus nos ensina que não é pelo que nós enxergamos é por fé que nós andamos então independente se no cenário que vocês olham não há espaço para transformação seja o embaixador do reino naquele lugar levante a bandeira dos princípios cristãos e viva uma vida de testemunho porque é com cada um de nós que nós vamos transformar as nações e cada vez mais alcançar pessoas para o reino que Deus abençoe a vida de cada um de vocês assim como tem abençoado a minha quando nós dissemos sim para o propósito dele nós vivemos uma vida não fácil mas realizada porque cumprimos a missão do verdadeiro cristão aqui na terra juventude como eu falei no início significa coragem significa força como Deus também nos falou na Bíblia ele escolhe os jovens porque são fortes porque são corajosos destemidos e nós precisamos sempre estar aprendendo a ensinar outras pessoas nosso tempo vai passar a velhice vai chegar e nós precisamos estar com uma geração sempre pronta para estar nesses espaços vamos ocupar esses espaços hoje ensinando a geração de amanhã o quanto nós precisamos estar inserido vivendo com princípios muito obrigada pela atenção de vocês e seguimos firmes em nome do Senhor do Senhor vamos a terminar esta plenaria convocando agora sim a um deputado da Argentina da Provincia Estado de Santa Fe ele está dando uma luta muito grande vocês sabem que Santa Fe é uma província que está assediada por o narcotráfico mas eles estão trabalhando estão intervindo e estão trabalhando em prevenção é um dos deputados preferidos aí de Parlamento e Fe me vou ficar sem palavras para nombrá-los adelante Walter um amigo muito obrigado quanto tempo bom bom Buenas tardes, sé que espero que me entiendan cuando hable, hablo demasiado argentino, más que español, pero es para nosotros muy especial poder estar aquí en esta conferencia de Parlamento y Fe. Personalmente, este ministerio a mí me ha ayudado mucho a lograr y a llegar donde hoy estoy. Voy a hablar despacio, gracias. Despacio, bien. Así que felicito la vida y el ministerio de Luciano Bongarrá, que hace muchos años atrás nos empezó a disipular para que hoy podamos estar aquí y hacer lo que hacemos en cada provincia, en cada ciudad donde hoy estamos trabajando en la política, política con principios y con valores cristianos. Me ha tocado en mi provincia, le llamamos la invencible provincia de Santa Fe, la Santa Fe de la verdadera cruz, así se denomina la provincia, y me tocó ser el primer pastor evangélico diputado en esa provincia. Es muy difícil lograr y llegar un cargo legislativo, y más para un pastor. Pero Dios ha abierto las puertas y hoy no solamente estoy como un diputado, sino soy parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. No sé si hoy o mañana verán el saludo de nuestro gobernador, especialmente para esta conferencia. Mañana lo vamos a ver, así que lo vamos a compartir en el día de mañana. Cuando entré a la arena política, siendo pastor evangélico de tercera generación, pensaba que iba a estar en una banca defendiendo con mucha fuerza nuestros principios, nuestros valores, peleándome con el resto de los diputados y diputadas. Y la elección fue muy grande porque empecé a darme cuenta que desde la pelea, desde el debate político, haciéndolo de la misma manera que lo hacían los demás parlamentarios, no iba a tener el mismo efecto. Y entendí que nuestras armas, nuestras herramientas, no son carnales, no son las que usan todas las demás personas, sino que nuestras herramientas son poderosas en Dios, para destrucción de toda fortaleza, de toda ideología, de todo aquello que vaya en contra del conocimiento de Dios. Y empecé a releer la Biblia para saber cómo debía ser mi comportamiento frente al Parlamento, frente a mis colegas diputados. Y entendí que tenía que volver a lo que Jesús enseñó. No fue fácil sentarme como un pastor y diputado. Había muchos prejuicios contra mí, muchos prejuicios contra la Iglesia. Y no me dejaban hablar de lo que dicen las Sagradas Escrituras, de lo que dice la Biblia. Pasaron dos años desde que tomé posesión de mi banca y un día los diputados me invitaron a una fiesta. ¿Voy o no voy? ¿Qué hago? Lo consulté con mi esposa y le dije, los diputados me invitaron a una fiesta. ¿Qué hago? Lo primero que ella dijo, no. Como toda buena esposa. Después esperé un rato más, un tiempo más, y le volví a preguntar, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y ahí más calmada me dijo, tendrías que ir. Yo voy a orar por vos y te voy a llamar a cada rato. Y fui a esa fiesta y sorprendí a todos porque cuando ingresé nadie se esperaba que un pastor esté en una fiesta con ellos. Sí. Después compartimos. Y pasamos una noche muy agradable. Y se rompió algo porque había prejuicios. Hasta terminé cantando una canción. Pero bien, sobrio. Bien. Y después de esa fiesta, al otro día teníamos la sesión. Y cuando entré, todos me abrazaban y todos venían a felicitarme porque había compartido con ellos ese momento. Y vino uno y me dijo, ¿qué podemos hacer por vos? ¿Qué podemos hacer por tus proyectos políticos? Le digo, tengo un proyecto. Quiero que se declare el día de la Biblia. Y el día de las iglesias evangélicas. Y me dijeron, ningún problema. Ahora sabemos que podemos contar con vos también. Y tranquilo, falta. Y cuando llegó el día que pudimos declarar el día de la Biblia, un diputado de la izquierda me llama a solas y me dice, ¿podrías regalarme una Biblia? Sí, ¿por qué no? Así que fui y compré una Biblia y se la llevé y le expliqué la diferencia de nuestra Biblia con la Biblia católica y él la tomó, yo se la di envuelta para que nadie sepa que le estaba llevando una Biblia y a la semana en una reunión de presidente de bloques, no sé si está bien el término, delante de todos los presidentes delante de los bloques, delante de todos, él me dice, qué buena la Biblia que me regalaste. Y todos me miraron. Entonces yo me quedé exhorto, ¿qué digo? ¿qué explico? Los demás diputados me dicen, ¿por qué no nos regalás a nosotros también una Biblia? Y otro diputado de la izquierda me dice, ¿cuál es tu versículo favorito? Entonces dije, perdón, abro San Juan 3.16 y comencé a predicarles. Y aquel que querían que no predique, después de una fiesta comenzó a predicar adentro del parlamento. Y eso llevó a que pude regalarle una Biblia a todos y otro diputado de la izquierda, de otra facción de la izquierda, viene y me dice algo muy importante. Me dice, Walter, si pudiéramos volver al sermón de la montaña, nuestro país cambiaría. De la izquierda, de la izquierda. Y yo me quedé sorprendido. Entonces volví a mi casa después de la sesión, abrí el sermón de la montaña y comencé a entender que ahí están nuestros principios, los principios más importantes que tenemos para construir una nación. Y yo trataré de ser breve por el tiempo, pero soy pastor, perdón, no puedo dejar de predicar. y aquí nos enseña, Jesús nos enseñó, le enseñó al pueblo a cómo devolverle la alegría al pueblo, cómo se le devuelve la alegría a nuestros pueblos, a través de la revolución del sermón del monte. Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados somos cuando por la causa de Cristo somos vituperados y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, pero mintiendo. Pero mintiendo. Gócense y alégrense porque nuestro premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron ante de nosotros. Si nosotros aplicaríamos estos principios de vida en nuestros países, comenzando, como decía la diputada Bayer, comenzando primero en nosotros. ¿Qué cambio radical haríamos? Porque cuando habla de los pobres en espíritu, está hablando de aquellos que reconocen esa pobreza espiritual. No es la pobreza estructural, es la pobreza de espíritu. tengo una dependencia y esa dependencia es de Dios. Cuando habla de los que lloran, está hablando de aquellos que sufren por alcanzar el propósito de Dios. El salmista decía, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. El proceso de construcción es doloroso. el proceso de comenzar a sembrar principios en la tierra es doloroso. Pero cuando eso crece, nuestras naciones son naciones fuertes. Bienaventurados los mansos y el carácter del político cristiano tiene que ser la mansedumbre, la humildad por sobre todas las cosas. No tenemos que ser contenciosos, no tenemos que tener un carácter bélico. Hay que decir las cosas con autoridad. Pero no querramos copiar a aquellos que hacen desde el otro bando hacen toda manifestación tan violenta. Yo me asusto cuando veo cristianos que ejercen violencia con sus discursos porque se transforman en discursos de odio y nosotros tenemos que poner la otra mejilla. No contestar ni responder desde el orgullo propio sino responder de esta manera con mansedumbre y con humildad. hombres y mujeres políticos una clase política que tenga hambre y sed de justicia. De que en cada proyecto que elevemos que presentemos logremos promover la causa de Dios para traer libertad a toda la sociedad. Ser misericordiosos. hoy Claudio al comienzo de este congreso él hablaba de no perder la sensibilidad no ser insensibles. La política es un microclima que nos lleva a no ser sensibles nos pasamos y vemos y observamos lo que ocurre y no sentimos nada. Ahí hay que volver aquí hay que volver al principio los de corazón puro ante toda cosa guardada que tenemos que guardar el corazón. Hay un pastor en Rosario que me ayuda mucho a trabajar en áreas de gestión y él siempre me habla de que el problema que tenemos frente a los políticos es que no encontramos en ellos un corazón no hay su conciencia está cauterizada pero cuando Cristo llena los corazones comenzamos a sentir de manera diferente necesitamos dirigentes políticos y aquí hay jóvenes que van a ser dirigentes políticos en el futuro cuiden su corazón ante cualquier otra cosa cuiden su corazón porque eso será determinante en los próximos tiempos y séptimo importantísimo bienaventurados los pacificadores porque los únicos que serán reconocidos como hijos de Dios son aquellos que pacifican no los que generan violencia ni guerra sino los pacificadores no es tener paz para uno mismo sino es tener la habilidad de manifestar esa paz alrededor mío tenemos que pacificar nuestros pueblos están sufriendo mucha violencia en Argentina tenemos una gran grieta de un lado o del otro o sos comunista y socialista o sos de derecha conservador y a mí me causa bastante temor tener que decidir por un lado por el otro no me siento ni de un lado no me siento ni del otro yo quiero estar en el medio tratando de unir tratando de pacificar y si es necesario morir por la causa de Cristo pero tenemos que entender que es el tiempo de la paz no es el tiempo para la guerra Latinoamérica tiene tiene un gran potencial en el futuro no tenemos guerras no tenemos grandes divisiones por la religión y hay que aprovechar ese potencial para levantarnos como una sola nación donde el mundo pueda encontrar aquí paz para ellos para sus hijos y para los hijos de sus hijos como puedo ser un pacificador te dejo dos recomendaciones simplemente primero empatía no sé si aquí se utiliza ese término empatía que es diferente de ser de la simpatía la simpatía es hablar y tratar de hacerte reír de tratar de ser alegre contigo yo tengo alegría y te contagio la alegría y hay personas que no tienen alegría hay personas que están pasándola muy mal y no es llamar a la gente a que venga a ser feliz conmigo sino es ir a donde está la gente sentarme al lado de aquel que la está pasando mal no decir nada y esperar para ayudarlo cuando él quiera mi ayuda y ponerme en su lugar necesitamos volver a ser una iglesia empática a veces pecamos de motivadores excesivos no todo es motivación hay momentos que hay que reflexionar hay momentos que hay que debatir hay momentos que hay que discutir y hay momentos que hay que esperar hay que abrazar y hay que acompañar y segundo y con esto termino decir siempre la verdad pero con amor decir siempre la verdad pero con amor nuestro presidente en Argentina en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias en el congreso de la nación dijo esta frase prefiero decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable pero todos aplaudimos bien pero mi biblia su biblia dice hablemos la verdad con amor y así crezcamos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo que es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia claro que la verdad incomoda pero cuando hay amor de Dios hay posibilidad de transformación toda acción traerá una reacción si mi acción es con amor lograremos avanzar en el proceso y lograr la transformación si mi acción es con violencia es con bronca es con odio la reacción será de la misma manera hay muchas cosas que tenemos que decir en los parlamentos hay muchas cosas que le tenemos que decir a nuestras autoridades hay muchas cosas que le tenemos que decir a la sociedad pero si no lo hacemos con amor no tiene ningún sentido nuestras naciones volverán a fracasar y estaremos divididos y peleándonos unos con otros seamos pacificadores seamos pacificadores porque aunque la recompensa de la pacificación sabe cuál es la persecución seremos perseguidos por ser pacificadores pero eso es nuestro propósito esa es nuestra misión ir y hacer discípulos a todas las naciones que Dios le bendiga bueno un lujo tanto Franciane como Walter vamos a ir a los paneles hoy por la tarde tenemos solo dos paneles pero antes les recuerdo primero vamos a tener una fiesta mañana empezamos el encuentro juntos lo terminamos juntos acá en el recinto en este palacio Tiradentes cuando terminan los paneles mañana vamos cada uno a su hotel nos vestimos y nos preparamos para una fiesta mañana vamos a tener una fiesta que va a ser también de adoración esta fiesta la vamos a tener en la iglesia de Botafogo así que están todos avisados nadie puede faltar que no se la pierda nadie segundo recuerden apenas terminan los paneles hoy nos sacamos la foto en la escalinata del palacio Tiradentes y tercero en el programa quizás les figure una un seminario de pastores y líderes con Edward Daluz nuestro capellán del ministerio y con Luciano Bongarral presidente de parlamento y fe lo vamos a hacer mañana vamos a tratar de tener un devocional mañana te parece Edward Luciano mañana entonces devocional para dar comienzo al día ahora vamos con los paneles terminan los paneles y ya está nos queda todo el tiempo libre les propongo que lo hagamos en una hora hora y media cuanto mucho y ya nos queda el tiempo libre dos paneles el primer panel lo vamos a tener aquí en el auditorio es sobre gestión política en diferentes áreas de gobierno ah bueno lo tengo al revés cómo influenciar en los medios de comunicación es verdad acá en el auditorio general y gestión política en diferentes áreas de gobierno en la sala contáis levanta la mano ahí está que es la sala de arriba bueno a partir de ahora nos organizamos en cinco minutos ya estamos todos reunidos en los paneles y y y y Gracias. 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 Bueno, estamos ya en tiempo de comenzar con este panel. Por siempre hemos visto que a lo largo de la historia, la formación de los jóvenes, de los niños, por lo general estaba a cargo de la familia, también de los grupos de pertenencia. Y el primer medio masivo de comunicación que hubo fue, en realidad, la imprenta de Gutenberg, cuando comenzó a imprimir la Biblia, fue un avance en cuanto a los medios de comunicación. Yo hablo lento por si alguien en portugués no entiende, sí. Estamos en el siglo XXI y los medios de comunicación se han convertido prácticamente, para la generación que ha nacido en este siglo, en influenciadores importantísimos y en formadores de personalidades. Entonces, en esta tarde, lo que ellos nos van a hacer reflexionar, es precisamente acerca de la influencia de los medios de comunicación. Así que yo no quiero perder tiempo, porque así lo aprovechan ustedes. Tienen 15 minutos y después tenemos una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Así que, Karen. Buenas tardes a todos. Es un honor estar acá compartiendo con ustedes acerca de algo que me atraviesa, que son los medios de comunicación. Yo soy licenciada en comunicación, periodista. Tengo 30 años. También formo parte de un equipo dentro de una consultora de negocios que nos dedicamos a hacer data analytics. Así que voy a hablar mucho de datos hoy, porque también me parece que hay una frase en mi país que dice, dato mata relato. Así que se los voy a compartir. Actualmente estoy trabajando dentro del equipo de comunicación de la provincia del Chaco, en Argentina, al norte. Así que voy a hablar acerca de los medios de comunicación en estos tiempos. Algo que me parece muy, muy importante. Había preparado una presentación. No sé si es posible que esté en pantalla. En caso contrario, va a ser una lástima. Ahí en la presentación ustedes tenían un código. Ahí está. Perfecto. Genial. Bien. La siguiente. Ahí les voy a compartir un código para los que no hablan español. Para mí es muy importante y me parece que en estos tiempos de tecnología, la barrera del idioma no debe existir. Así que leyendo el código van a poder encontrar la presentación traducida al portugués y al inglés para aquellos que hablen ese idioma. A la anterior, por favor. Y les voy a hacer la siguiente pregunta. La anterior. Bien. Si tuviéramos que contar una historia. Piensen ustedes que les toca hoy contar una historia. ¿Cómo lo harían? Hay que tener en cuenta a la hora de contar historias los medios de comunicación. Somos artistas de contar historias y consideramos algo que es muy popular, que son cinco preguntas que tenemos que tener en cuenta a la hora de contar algo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Estas preguntas, si nosotros las tenemos claras a las respuestas, vamos a poder contar cualquier historia en cualquier formato. ¿Sí? La persona que está haciendo la presentación está un poco dispersa. Discúlpenla. ¿Sí? Pero vamos a continuar. Ahí es lo que pasa, hoy lo hablaba la persona que hablaba en portugués, acerca de estos avances tecnológicos que estamos teniendo. ¿Voy más despacio? ¿Bien? Más despacio. Bien. La tecnología avanza a niveles muy rápidos. ¿Sí? Nos es muy difícil alcanzarlas y a los medios de comunicación también les ocurre esto. ¿Sí? Por eso es que cada día más se hace complejo poder contar historias. Porque tenemos formatos que son diversos. Tenemos algo que es muy complejo para aquellos comunicadores que es la atención. Que ustedes presten atención va a ser difícil. Así que encima de eso, tenemos muchas plataformas diferentes. Y un público que es muy, muy difícil de satisfacer. Pero hay algo que, como les mencionaba hoy, hay un reporte, el Digital News Report 2024 del Instituto Reuters. Se los comparto. En el QR tienen acceso al link del informe. Que es un informe que se hace a nivel mundial. Y mostró unos datos muy interesantes para que tengamos en cuenta acerca de cómo estamos consumiendo medios de comunicación. Y una vez que entendamos eso, cómo, cuál es la lógica detrás de estos medios de comunicación, va a ser... Número dos. Una. Ahí está. Dos. Ahí, en ese código, tienen la traducción, tienen el link al reporte también. ¿Sí? Siguiente. La tres. Bien. Ahí es lo que se revela en este reporte, que es el cambio en las plataformas. Dentro de los hallazgos más destacados del informe, es el cambio de las plataformas, pero por sobre todo, el consumo de las noticias. Vamos a ver si se alcanza a leer. Sí. TikTok, Instagram y YouTube son las plataformas que más han ganado terreno de manera rápida y continúan creciendo. A diferencia de Facebook, que está decreciendo. Brasil es el país iberoamericano con mayor confianza en las noticias. Brasil cree que lo que ven, el 45% de los brasileros, miran las noticias y creen que son verídicas. Sin embargo, en Argentina, mi país, no ocurre eso. Solamente el 30% de los argentinos creemos en las noticias. Pero eso también es algo cultural. Nos cuesta creer hasta en nosotros mismos. ¿Sí? Siguiente, la cuatro. Otra cosa que hay que analizar a la hora de analizar medios de comunicación. Es la fragmentación y la diversificación del consumo de las noticias. No solo se está fragmentando, sino que las personas ya no dependen de una sola plataforma para informarse. ¿Sí? Únicamente en YouTube es la fuente clave con un 31% de los encuestados en usar la plataforma para informarse. ¿Cuántos de acá utilizan YouTube para informarse? Bueno, somos parte entonces del 31% de la población mundial que utiliza YouTube como fuente de información. Eso es un llamado de atención para todos los que estamos presentes, porque hay gente que está atenta a lo que ocurre en esa plataforma y el resto por ahí no lo estamos utilizando. TikTok en América Latina, me parece que es tremendo este dato. El 27% de las personas de Perú muestran utilización de TikTok para consumir noticias. ¿Sí? Y en Colombia, por ejemplo, el 22% de los colombianos utilizan TikTok también para informarse. Son datos que nos revelan a mí, que pasé por la universidad. Es cualquiera persona con TikTok puede subir un video e informar a otros y no necesariamente hayan cumplido con ciertas normas estas cinco preguntas que les mencionaba hoy más temprano. Otra cosa que revela este informe, y me parece algo en lo que todos estamos involucrados los comunicadores, es el consumo a las 5. Bien. Es el consumo de noticias en video. ¿Cuántos de acá se informan a través de video? ¿Sí? Los videos se están convirtiendo en la fuente imprescindible para las noticias. Pero hay una característica de estos videos. Son cortos. Son muy, muy breves. El reporte indica que el 66% de las personas buscan informarse a través de videos breves todas las semanas. Y las plataformas que utilizan video, hablábamos hoy, YouTube, TikTok, Instagram, son las preferidas para consumir noticias. Para nosotros, las nuevas generaciones, estamos acostumbrados, pero para nuestros padres, nuestros abuelos, eso es sumamente novedoso. ¿Qué ocurre cuando hay tanta información? Somos de las generaciones con más información al alcance, ¿sí? Pasamos a las 5. Y este es el gran problema que estamos teniendo en el mundo. La evasión de las noticias y también la fatiga informativa. Esto es realmente preocupante lo que revela este estudio porque en Argentina ha pasado esto. El interés por las noticias ha decaído del 77% en 2017 al 45% en 2024. 32% ha caído el interés por las noticias. Los argentinos no solo vamos a ser reconocidos por evadir impuestos, también evadimos las noticias. Brasil, sin embargo, y otros países lo que demuestran es, en la evasión de noticias, es la sensación de los brasileros por estar muy abrumados por la cantidad de información y no poder saber distinguir qué es real y qué no es real. Sin embargo, no todo es malo. Si pasamos a las 6, hay un montón de plataformas y aplicaciones, herramientas para luchar contra la desinformación. La crisis en la confianza, la siguiente es, hay una crisis de confianza y desinformación. Esto lo que muestra es que la preocupación por la desinformación ha aumentado. Un 59% de las personas encuestadas está muy preocupada por esto que les decía. No pueden distinguir qué es real de qué no es real. Y con la inteligencia artificial esto va a ser mucho más abrumador. Sin embargo, si pasamos a las 7, vamos a ver esas herramientas, porque no todo está perdido, no todo es malo. Hay herramientas que nos van a ayudar a distinguir qué es real de lo que no es real. La número 7. Número 7. Número 7. Es. No. Número 8. Bien. Continuamos. No importa. Hay herramientas que podemos utilizar para luchar contra la información. Número 9. Ahí está. Estas herramientas que les ponemos ahí en la pantalla son. Hay herramientas que son para búsqueda inversa de imágenes. Ahí las tienen. Podemos, no me voy a detener en explicarle cada una. En el código que les dejé más temprano, tienen la guía de cada herramienta y cómo se utiliza. ¿Sí? Hay herramientas para verificar las imágenes, los videos. Hay herramientas para detectar si un video es o no deepfake. También hay una herramienta, la número 4 que se muestra ahí. ZoomClack muestra la posición del sol que nos va a ayudar a identificar a nosotros si una imagen, un video es real o no. Y después tenemos otras herramientas que nos permiten ver versiones. Es, por ejemplo, de un sitio web para ver cuáles son los cambios. A nosotros nos interesa muchísimo esa información en varios momentos para poder analizar cómo se manejan ciertas plataformas. Y también Fact Check Explorer nos ayuda a encontrar y a validar la información. Para quienes trabajamos haciendo contenido, creando noticias, es muy importante que lo que digamos sea real. Por ahí no es tan importante una cantidad de noticias, pero sí que lo poco que hagamos no haga que perdamos credibilidad. Y también la número 10, algo que nos preocupa a muchos o nos convoca a pensar, era lo que comentaba acá el local, ¿sí? Es el rol de la inteligencia artificial dentro de lo que son los medios de comunicación. No me voy a explayar mucho a hablar acerca de la inteligencia artificial porque él ya lo ha realizado. Pero sí que muchos medios, la número 10, muchos medios de comunicación están utilizando inteligencia artificial para poder hacer que sus operaciones sean más eficientes. Lo que en mi época, cuando estaba en la universidad, me llevaba horas desgrabar una noticia, una entrevista, una charla con alguien. Hoy hay una herramienta que yo subo el audio y a los minutos me devuelve todo por escrito, ¿sí? De hecho, eso es fundamental para quienes hacemos la labor de comunicar. Y hay un montón de otras herramientas. Sin embargo, algo que hay que tener en cuenta es que hay muchas funcionalidades humanas que la inteligencia artificial no va a poder lograr. Entonces, como periodistas, como comunicadores o como personas interesadas en comunicar un mensaje, debemos entender e instruirnos en cómo ocupar las herramientas para poder hacer más eficiente y más rápido nuestro trabajo y poder tener más tiempo para las herramientas que requieren más creatividad, trabajos que demandan de nosotros mayor atención, ¿sí? Sin embargo, para los medios de comunicación, este rol, lo que se habla en el mundo es que aquellos medios que utilizan inteligencia artificial para la redacción de notas, para la construcción de las noticias, al menos citen la fuente. Algo que hacemos muchos los periodistas es citar la fuente y cuidarla. Pero los medios hoy no están diciendo que utilizan, por ejemplo, una herramienta de inteligencia artificial para corregir un texto. ¿Tiene algo de malo utilizarlo? No. Pero, sin embargo, cuesta mucho elevar la transparencia en el trabajo diario de los medios de comunicación para poder decir eso. Ese es el pantallazo que damos respecto de lo que está pasando en los medios de comunicación en estos tiempos. ¿Qué hicimos nosotros en la provincia del Chaco para trabajar con los medios de comunicación y los periodistas? La número 11. Nosotros identificamos que había mucho conflicto dentro del mundo de los comunicadores por falta de capacitación, por falta de conocer dónde están las herramientas, ¿sí? Entonces, hicimos una convocatoria de carácter gratuito donde tuvimos más de 2.500 inscriptos. Y de la mano de Google News Initiative gratuito pudimos llegar a esas personas y capacitarlos con tres capacitaciones que también están en el código que les comentaba anteriormente. Nosotros fomentamos esto para que dentro de la provincia los periodistas puedan capacitarse, puedan aprender, puedan conocer que existen estas cosas en el mundo y muchas de ellas son gratuitas. Y a modo de conclusión de esto para no aburrirlos, si bien el mundo de la comunicación y el mundo en general está en constante cambio y las plataformas están redefiniendo todo el tiempo cómo consumimos las noticias, esto presenta oportunidades claramente, sin embargo, desafíos en cuanto a la desinformación y la sostenibilidad del periodismo como tal. Sí me parece que es importante que como personas interesadas en los medios de comunicación busquemos estrategias para comunicar y conectar con nuestras audiencias, ¿sí? Tenemos que ofrecer siempre contenido que sea relevante y que sea confiable. Y si me corro del contexto de los medios, creo que todos acá presentes incluso somos comunicadores o tenemos el potencial de ser comunicadores, ¿sí? Sin embargo, creo que cada uno de nosotros tiene la capacidad de activar el cambio, de construir un futuro mejor y de transformar nuestras naciones. Pero todo comienza, como lo decía hoy Francine, comienza con nosotros, en nosotros, con nuestra voluntad de ser agentes de transformación. Yo creo que debemos recordar que nuestras acciones y nuestras palabras tienen un impacto en nuestros países y también en el mundo. Si nos ponemos a pensar, Dios todo lo creó a través de la palabra. Él dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Entonces, para aquellos que somos cristianos, nosotros tenemos el propósito de anunciar el evangelio en todos los lugares donde estemos, también en la política, hablando. Y nunca puedo dejar de olvidarme las palabras de Pedro que decía, no podemos callar aquello que hemos visto y hemos oído. Así que yo creo que, más allá de saber cómo se maneja la lógica de los medios para utilizarlos a nuestro favor, no te calles, ¿sí? Habla, habla en tu universidad, habla en tu trabajo. Sé una persona que se instruye, que se forma para poder hablar de aquello que has visto y has oído acerca de Dios, porque la oportunidad está, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Karen. Y ahora es el turno de Janaina, que ya la conocimos como la esposa de Tiago. Ahora no, ahora Tiago es el esposo de Janaina. Ella se presenta. Hola, buena tarde. Yo soy Janaina, esposa de Tiago. Soy comunicóloga de formación, así como él. Él dijo que fui hacer comunicação para vigiá-lo en la facultad. Pero no es verdad. ¿Verdad? ¿Verdad, Nancy? Tal vez, ¿no? Bien. Yo soy especialista en inteligencia digital. Nos tenemos una empresa juntos y varios proyectos juntos. Y nos tenemos nos especializados en este tema de inteligencia digital, que no es mucho hablado aún, pero ya estudamos hace más de 10 años. Y empezó a ser hablado lá en Singapura, por una cristana, yuhyunpark. 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 Para poder pasar un poco de sono. No quiero ningún con sono para me oír. Yo voy ser rápida, ¿tá, gente? Pero a gente se estica un poco, alonga para el sono ir embora. ¿Está bien? Pronto, entonces ya despertaron el cuerpo Ahora podemos pasar para una nueva palestra Bien, nuestro tema principal aquí Es Ativar, construir, lo que está escrito en nuestro panel aquí Ativar, construir y transformar nações Yo también tengo slides, ahora que me lembrei Será que mi amigo de los slides va a conseguir colocar ahí para mí? Es un color de rosa Vé si se você consegue No, todo bien Yo también no tengo problemas, vamos para adelante Pero si él conseguir, va a ser ótimo Después yo falo en que número yo estoy Bien, nuestro assunto aquí, entonces, conmigo, va a ser Como ativar, construir y transformar Através de los medios de comunicación A mi colega aquí ya comenzó hablando muy bien Faló cosas muy importantes Porque nosotros tenemos una generación Multitelas, multitarefas Distraída, desconfiada Y, con tantas informaciones Y, con tantas informaciones, desinformada Entonces, yo quería trazer algunas consideraciones Primero, entender en que tiempo nosotros estamos Nosotros vivimos en la era pós-digital Nosotros no estamos más en la era digital Nosotros estamos más en la era digital Nosotros estamos después del digital ¿Quién pensaría algo así? Y lo que significa la era pós-digital? Es un tiempo en que todo nuestro cotidiano Toda nuestra vida está integrada por el digital Eso es hecho, no tenemos más como fugirnos de eso Y, ahí, necesitamos entender algunas cosas Cuando hablamos en medios de comunicación Nosotros tenemos medios de comunicación Más tradicionales Pero que fueron siendo transformados en digitales Entonces, si yo hablar de una revista En los días de hoy Yo ya tengo revistas digitales Si yo for leer mi jornal Yo tengo un jornal digital Si yo for hablar Yo estoy hablando de aspectos analógicos Si yo for hablar de un outdoor Hoy, nosotros ya tenemos los grandes paneles de LED Que son digitales Están todos conectados con una red nacional Internacional A televisión es digital No solo el aparelho televisión es digital Pero lo que está dentro de ella Nosotros hablamos Nosotros damos varios cursos Nosotros tenemos plataforma de educación E empreendedorismo digital Y nosotros hablamos con ellos Que la televisión Viró un celularzón Un gran celular Yo tengo todos los mis aplicativos allí Y yo puedo elegir Y yo puedo elegir Y yo voy a elegir Entonces, mi TV es digital Yo tengo mi computador Yo tengo mi tablet Y yo tengo mi celular Yo, Janaína Estival Hoy, yo uso 60% de mi tiempo de trabajo No celular Y yo uso mi computador Yo hago proyectos Yo escribo propuestas Yo converso con grupos de clientes Yo oriento mis colaboradores Yo estaba allí atrás Respondiendo a algunos colaboradores Pelo WhatsApp Entonces, todo Si yo for pedir una comida Ah, no dio tiempo de almozar Voy a pedir una comida aquí Voy a pedir por aquí Pelo iFood A gente veio para acá Do hotel de Uber Certo? Entonces, além dos meios De comunicação Nosotros tenemos Todas estas otras esferas Que van envolviendo A nuestra vida Y ahí A gente começa A ser rastreado Pelos algoritmos Entonces Cuando yo voy pedir Fugiendo un poco Dos meios de comunicación Si yo for pedir Uber Uber ya sabe Quais son los caminos Que yo hago Si yo llevo mi hijo a escuela Toda terça-feira Si yo llevo el a natación Toda terça-feira Às 15 horas Cuando yo for pedir El ya va me presentar A opción Daquele enderezo Para eu poder ir Eso es el algoritmo Son los robots Nos rastreando Yo creo Ótimo En diversos aspectos Cuando yo quiero Procurar un ténis No mi celular Yo voy a ir Y falo Para mi celular Yo digito Y empieza a aparecer En varios aplicativos Va a aparecer No google Va a aparecer Patrocinado No instagram Va a aparecer Cuando yo abrir O youtube Una propaganda Relacionada A todas Essas questões Então O algoritmo Está nos rastreando Pode se tornar Ruim Porque Yo tengo Una rede As big techs Sabendo Todos Os meus Padrões De vida Certo Tanto 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 É que A gente Desliga O celular Em diversos Momentos Quando a gente Fala Assim Agora Eu não Quero Mark Zuckerberg Me ouvindo Tchau Desliga O celular Nessa reunião Ele não Pode Ouvir Nesse momento Intimo Ele não Pode Me ouvir Tchau Falou Porque O celular Está Nos escutando Então A gente Tem Vários Meios De comunicação A gente Tem O digital Na nossa Vida A gente Tem Os algoritmos Nos rastreando E aí O que nós Vamos fazer Com tudo isso Nós Precisamos De novas Habilidades Nós vivemos Uma vida Digital Nós precisamos De inteligência Digital Mas Afinal O que é Inteligência Digital É a junção Parece Que é simples Mas precisa De ser Estudada Desenvolvida Trabalhada Assim como A gente Foi desenvolvendo Diversas outras Habilidades Diversas outras Inteligências Qual foi A primeira Inteligência Com a qual O ser humano Começou a ser Qualificado Sabe me dizer A primeira Inteligência O QI O QI É o quociente Intelectual É a nossa Capacidade De armazenar Informações Mas informação Não é conhecimento Como você Muito bem Falou aqui E aí Por muitas Décadas A gente Foi qualificado Pelo nosso QI Ah, meu filho Tem um QI Muito elevado Eram feitos Testes de QI Meu irmão Mais novo Que era Ultra Hiperativo E com déficit De atenção Altíssimo Apresentava Um QI Elevado Mesmo com déficit De atenção Com a hiperatividade Nossa Meu filho É muito Interno Meu filho É quase Gênio Mas é Capacidade De armazenar Informação Hoje a gente Tem aí Muitíssima Informação Mas pouquíssima Capacidade De produzir Conhecimento Fazer essa Informação Gerar conhecimento Depois Lá na década De 70 É Um cara Um estudioso É De Do cérebro De neurociência Se juntou Uma pesquisadora Cristã E Começou A estudar A inteligência Emocional A neurociência A neuroplasticidade Do cérebro E Ele escreveu Eles pesquisaram E ele escreveu Um livro Sobre Inteligência Emocional Há quantos anos A gente tem visto Em um grande movimento De desenvolver Inteligência Emocional Os Coaches Da vida Mas Realmente É necessário É importante Desenvolver A inteligência Emocional Inclusive Nós Como cristãos A gente Precisa entender Que se Nossas emoções Não forem Tratadas E curadas O nosso espírito Fica totalmente Suscetível A todos Os tipos De ataques Então A inteligência Emocional É importante E aí Eu chego Na inteligência Eu estou muito Devagar Tiago Tá bem? Ele é meu coach Então Qualquer coisa Você pode Jogar uma bolinha De papel Aí Já deu tempo É E aí a gente Chega na inteligência Digital Que é a junção Do meu Cociente Intelectual Que é essa minha Capacidade De Adquirir Informações Gerar conhecimento Com a minha Capacidade De Observar Olha só Com o Cociente Emocional Que é a capacidade De observar Avaliar Ponderar E Equilibrar E é isso Tudo Agora No nosso Tempo Na era Pós-digital Certo? Então Essa é a Inteligência Digital Que vai envolver Várias habilidades Eu não vou Falar das habilidades Aqui hoje Para vocês Mas eu vou Falar de uma Primeira Que é a Identidade E isso tem Tudo a ver Com a gente Isso tem Tudo a ver Com o que a Palavra de Deus Diz Isso tem Tudo a ver Com o que Deus Quer para nós Porque tudo Começa na Identidade Eu vi vários Outros palestrantes Falando de Identidade A nossa Colega Deputada Falou de Identidade Então Tudo Começa Na identidade Se a gente Quer Gerar Transformação Vamos lá Ativar Construir E transformar Tudo Começa Pela Identidade Nós Além de Todo o nosso Trabalho Profissional Nós Lideramos Jovens Há mais de Treze Anos Na nossa Comunidade De fé Mais de Trezentos Jovens E como Fazer com que Esses jovens Entendam a Direção Consigam ter Sabedoria Para navegar Nisso aqui E para poder Viver Conviver Entre eles Extraindo Deles A identidade Consolidando Quem eles São A origem Deles Filhos Amados De Deus Consolidando O propósito Deles Nos nossos Cursos De empreendedorismo Digital A gente Trabalha Primeira Coisa Primeira A base Identidade Com profissionais De diversas áreas Que querem empreender No digital O que isso tem a ver Com empreendedorismo Você precisa Saber Sua identidade Senão você não vai saber Que tipo de conteúdo Produzir Você não vai saber Com quem falar Você não vai saber Onde você quer chegar Então a identidade É o fundamento E é A primeira Habilidade É a principal Das oito habilidades De inteligência digital Desenvolvidas Pela nossa amiga Yuhiun Park Lá em Singapura Que trabalha Há mais de 13 anos Com o tema Inteligência digital Fazendo pesquisas No mundo inteiro Sobre os impactos Do uso Do digital Sobre a vida Das pessoas Na mente Das pessoas Nas relações Das pessoas Ela já aplicou Isso em diversas Instituições Educacionais Ela já Aplicou isso Em diversos Diversas Organizações Não governamentais Em mais de 33 Países E no Brasil Nós somos Os primeiros E até agora Continuamos sendo Os únicos Trabalhando esse tema Olha Olha Meus slides Apareceram Impressionante Calma Deixa eu ver Onde que eu estou Vamos lá Muito bem Pode deixar aí Acertou na mosca O que que é isso? Ele está me acompanhando Ele sabe direitinho Onde eu estou É Bem Então Nós temos que saber Quem nós somos Para saber Para onde nós vamos Saber o que escolhermos Por que Aí vem o slide Hoje A maior estratégia Para nos tirar Do jogo Qual jogo? Naquele em que você estiver Qualquer jogo Do seu trabalho Do seu ministério Da sua atuação política A maior estratégia Para nos tirar Do jogo É alienação E distração Então Isso tudo aqui É muito bom Se eu quiser aprender Mandarim Com a professora chinesa Eu vou encontrar Um canal Lá no youtube Que vai Me oferecer Uma professora Que fala Minha linguagem Minha modalidade De aprendizado E que vai conseguir Me ensinar E eu vou conseguir Aprender com ela Maravilhoso Mas Vamos lá O que que os jovens Estão consumindo Redes sociais Só isso Estão completamente Alienados E distraídos Então a estratégia Do diabo hoje Não é Tirar Deus Do processo Ou dizer Para a gente Que Algumas coisas Que a gente acredita São erradas Ou ruins Mas é deixar A gente Anestesiado A gente anestesiado Temos Uma geração Anestesiada Nós Temos Uma geração Alienada E distraída Sabe por que Essa estratégia Faz com que a gente Perca a capacidade De pensar De avaliar De ponderar De decidir De escolher Então nós Então nós Precisamos Então nós precisamos Observar E instruir Os nossos jovens Sobre a alienação E a distração Pela qual Eles estão sendo Destruídos Na sua mente Não só eles A gente Conversa com todas As idades E idosos Inclusive Estão Completamente Imersos E alienados Por isso O meio De comunicação Principal Não é mais A televisão Os aplicativos Que estão lá Eles até assistem Assistem O Netflix Mas o principal É o que está Aqui dentro As redes sociais O Tik Tok O Facebook O Instagram Ninguém mais Quer ler um livro Não quer ler um jornal Nem digital Não quer ler uma revista Nem digital Quer ver A vida dos outros Quer ficar Assistindo O que está acontecendo Na vida dos outros E eu já vou encerrar Que meu tempo já acabou Você pode Pode me beliscar também Então Para finalizar Pode passar para O slide 7 Isso Não, o próximo Slide 7 Esse aí é o 6 Então Esse é o último Antes Nós conclamamos A vocês E que vocês Conclamem Aos seus jovens Assumam O seu lugar Assuma O seu lugar Certo Aí O slide Está aí Aproveite O digital Enquanto Ele ainda E eu vou repetir Enquanto Ainda Ele é Democrático E descentralizado Por enquanto Porque Nós temos Sinais De que Não será Democrático E descentralizado Por muito tempo Ok Então Nós temos Que correr E assumir Nosso lugar E pôr o pé Nessa terra Que é o digital E assumir Nosso lugar De que forma Tem pessoas Que tem vocação Para produzir Conteúdo Esses jovens Eles já nasceram Produzindo conteúdo Eles já nasceram Gravando vídeo Então A gente precisa Orientar Para que eles Assumam esse lugar Mesmo Com responsabilidade E sabedoria E para aqueles Que não tem vocação Sejam curadores Do conteúdo Sejam orientadores Certo Para que Potencialize Esses Que tem a vocação E nosso último Conselho Não ande Sozinho E ensine Os seus jovens A não andarem Sozinhos Andarem em Conselho Isso aqui Faça parte De redes De relacionamento Tenha um Conselho Ou tenha Alguns grupos De conselho Para você Para suas decisões Para o conteúdo Que você For produzir Isso vai fazer Com que Você minimize Bastante Você E os seus Mentoreados Para que Minimize Muito Os erros E para que A distração E a alienação Não tome Conta da gente É isso Muito obrigada Muchísimas Gracias Yanaina La verdade Que dá ganas De seguir Escuchando Eu por isso Não puse Os 15 minutos Disculpen Mas dá ganas De seguir Escuchando A Karen Yanaina E agora Vamos a Escuchar Então A Marco Que vem De la República Del Paraguai Adelante Marco Muchas gracias Um gusto Saludarles a todos Nesta tarde Um privilégio Um honor Para mim Poder estar aqui Estou como vereador Na cidade de Obligado Colónias Unidas Itapua Paraguai E muito contente Que Deus Me colocou ali Porque já ouvi Ouvi tantas vezes Aqui desde ontem Que esse é o seu lugar Onde Deus Colocou você E acho que foi A filha do pastor Aqui A deputada Foi né Me tocou muito Obrigado pela sua palestra Estamos aprendendo tanto E com a companheira Aprendimos de estadísticas E há umas coisas Que nem ideia Tenia Bom Já não sou mais Tão jovem E puse E por favor Dame versículos Que hablen Sobre os medios De comunicación E me disse Não podemos ajudar Muito com isso Mais lento E é muito importante Mas não me supo dar Versículos específicos Sobre a influência De os medios de comunicación Em os tempos atuales Mas 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 no nos entienden o no entienden o no sabemos explicar o no explicamos o no usamos la manera correcta de explicar y ahí va a venir mi primer punto que lo voy a decir después, preparación necesitamos prepararnos, lo voy a decir así, como el mundo se prepara porque en Paraguay tenemos esa frase, va ahí, va ahí nomás, así nomás en la iglesia sí, total, si haces de corazón Dios lo recibe, oico, está bien pero necesitamos prepararnos de tal manera que la gente del mundo diga ahí juepete y ese está preparado, mira lo que dijo no es cualquier uno, pero estamos acostumbrados a hacerlo de manera superficial bueno, como vamos a cumplir esta noble tarea de ser influencers en el siglo XXI imagínense que honor, jóvenes, presentes y adultos ustedes y yo, cada uno de nosotros somos agentes de transformación por tu vida puede cambiar otra vida y ser felizmente, vivir feliz aquí y eternamente por tu vida, por tu decisión y como lo hacemos, con un clic hoy por hoy con un clic, enviaste ese mensaje, mandaste esa imagen, mandaste ese versículo, mandaste ese podcast hiciste una grabación, lo que sea, tú envías y en cualquier parte del planeta en cualquier parte del planeta terráqueo y si habría internet en la luna también llegaría capaz que hay también, ya no sé con un clic podemos cambiar vidas voy a decir algo y nos pasamos a veces y me agarro a mí y mi esposa y yo a veces nos decimos ya estás mucho tiempo, ¿qué estás mirando? ¿qué estás haciendo? y nos ayudamos pasamos horas discúlpenme mirando porquería disculpen la palabra mira, no estamos yo también miro y me río de algunas cosas pero fácilmente nos atrapamos en estar en horas ¿cuántas horas dijo la estadística? entre 6 a 10 horas por día un joven de 18 años pasa frente a su celular, tablet, televisión, lo que sea es hora es hora de de hacer algo hoy más que nunca las redes sociales y aún los medios más tradicionales como la radio la televisión que supuestamente ya pasaron de moda están al alcance de cualquier hogar los medios de comunicación especialmente las plataformas digitales que nos presenta el internet están al orden del día se sumó la IA en los últimos meses o ya más de año para hacerlo más fácil aún con dedicar un poco de tiempo cada día puedes cambiar la vida de personas en esta tierra para la eternidad tú puedes salvar y puse así restaurar ayudar solucionar problemas con un clic listo hoy puedes ir a cualquier parte del mundo antes no se podía los sistemas de evangelismo de antes era carta tres meses tardaba para llegar el teléfono cuando empezó a funcionar en fin ni hablemos de eso Juan Manuel Santos expresidente de Colombia refirió lo siguiente la influencia de las redes sociales son una herramienta de transformación pueden cambiar una mente dos mentes varias mentes y muchas mentes Santos ha hablado sobre este impacto de las redes sociales en la sociedad y su capacidad para influir y transformar la opinión pública y el comportamiento social nosotros podemos transformar la opinión pública y el comportamiento social ¿cómo? ya vamos a ver algo más ahora el mundo está utilizando las redes para cambiar las mentes ideologizándolas con criterios que luego se transforman en leyes totalmente contrarias a la palabra de Dios está al orden del día les voy a dar algunos ejemplos hoy día en muchos países del mundo es normal y está muy bien matar a un niño en la panza de su mamá sin problema es normal casarse con un animal en algunos lugares por más raro que se habrán visto ya me voy a casar con mi perro o con mi oso o con mi gallina ya está legalizado como normal percibirse mujer siendo genéticamente hombre es normal en muchos países el matrimonio igualitario en el año 2000 Países Bajos era el primero y único país del mundo que permitía el matrimonio igualitario hoy 2024 41 países del mundo ya están dentro de ese paquete y tal vez más quienes hacen esta transformación de mente quienes cambian esas mentes para que transformen a estas leyes en este en este punto tan yo digo tan loco estamos todos locos diríamos los medios masivos de comunicación las redes sociales son los responsables de la globalización todas las leyes del mundo sean buenas o malas inician con un pequeño grupo de influencia ninguna cayó de repente del cielo y todo el mundo ahora lo creyó y ahora si ahora vamos a casarnos todos con un animal no gracias a Dios eso todavía no avanzó tanto pero inició ahí en una influencia uno a uno una persona otra que tal si que tal si y terminó transformándose en una ley nacional internacional hoy por hoy nosotros tenemos las mejores leyes del mundo plasmadas en la palabra de Dios hermanos las mejores las mejores leyes del planeta están en la Biblia dejadas por nuestro Dios los hijos de Dios tenemos la mejor noticia en el planeta tierra no hay otra mejor noticia jamás escrita y no va a haber la cual es la que nosotros tenemos trae salvación trae paz al corazón y el regalo y la esperanza de una vida eterna somos los que podemos traer luz en la oscuridad del mundo personal familiar político empresarial porque cuando Jesús entra en la vida de una persona hay transformación hay cambio ¿cuántos testimonios podría contar? les voy a contar uno para terminar enseguida ¿qué estás esperando joven? yo creo que la mayoría está en alguna red y si no estás uff estamos atrasados hay que meterse a las redes hay que empezar a contar la buena noticia no hay que tener vergüenza hay que llenar las redes de buenas noticias activa un grupo una plataforma construí algo que tremendo escuchar la pastora iba a decir no no es pastora ¿no? colega de lo que están trabajando la inteligencia tenés que pasarnos los programas y tenemos que meterle a nuestra juventud para que llenemos las redes de lo bueno de lo positivo porque de lo malo está lleno muy muy lleno metete no esperes más a las redes sociales proclamar a las naciones que Jesús es nuestro salvador miren así como los malvados están diseminando yo lo digo así el mal por las mismas redes vamos a contrarrestarlo y levantar la bandera de la moralidad y de los principios bíblicos y eternos establecidos en la palabra de Dios en las redes sociales hay que meterse hay que usar la inteligencia hay que usar todas las redes posibles siempre y cuando hoy habla escuchaba uno o ayer que la X hay que cuidar capaz que esa hay que eliminar yo ni la tengo la X así que ex Twitter me parece claro que tenemos que tener siempre ese cuidado mi querido presente en este congreso en tu pequeño círculo puedes inyectar un cambio de mentalidad tú puedes cambiarle a una mente y quien sabe esa mente cambia a dos o tres de su familia y rápido o no tan rápido pero podemos empezar a hacer un grupo de transformación número uno debe ser intencional y a mi me gusta mucho la práctica así que te desafío ya ¿cuánto tiempo estás mirando Whatsapp Facebook cualquier red social si quieres anotarte ahí y decir bueno 10 minutos por día voy a ser intencional y contar algo de esta buena noticia en mi red social tal vez ya lo haces pero sé intencional somos 30, 40 aquí 50 no sé si cada uno hace esto yo creo que despacito vamos a lograr cambiar mentes hoy en día es muy difícil lograr algo si no es intencional muy difícil y voy cerrando con lo que dijo Manuel Casteles un sociólogo y experto en comunicación y tecnología ha investigado ampliamente el impacto de las redes sociales y la comunicación digital en la sociedad lo vimos con la compañera increíble y esta frase refleja su perspectiva sobre como los procesos de cambio suelen ocurrir de manera incremental él dijo a través de interacciones individuales sumado a la capacidad de las redes sociales se pueden generar cambios amplios e incomprensibles nosotros somos agentes de cambio cada uno de nosotros y es increíble lo que podemos cambiar con un clic con una frase con un versículo de biblio quien de nosotros ya no fue bendecido con algo que recibió por las redes sé tú el que bendice a otros Dios permitió que vengas a este congreso no solo para conocer al Cristo Redentor estatua yo me fui a ver también sino para que pueda ser testigo del Cristo Redentor vivo contalo y termino con una historia ella se llama Euclides él se llama Euclides y ella Connie se casaron tuvieron problemas historia real los conozco a las personas un hijo tuvieron un hijo se casaron tuvieron un hijo él vino con un hijo y ella con otro hijo ya y ahí se casaron tuvieron problemas estaban por divorciar y escucharon en una radio cristiana un congreso de matrimonios se iba a dar iba a presentar voy a ser corta la historia porque el tiempo va ella o sea sus padres eran cristianos y oraron mucho para que participen de ese congreso terminaron participando del congreso se entregaron a Cristo en ese congreso participaron en la iglesia se transformaron en líderes se casaron porque no estaban casados son un testimonio increíble en nuestra sociedad hoy él es intendente de la ciudad de Bellavista Euclides de Godoy y su señora porque escucharon por radio alternativa una vez sobre el amor de Jesús cambió sus vidas podría contarles muchas otras historias está bien es una radio hoy por hoy todavía podemos hacer radio inclusive por internet y quiero animarles a meterse en radio televisión redes sociales métanse por más pequeño mensaje que larguen ahí es imprescindible es imprescindible la transformación que podemos generar justamente con las redes sociales primera Hechos 1 8 dice pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra y habiendo dicho estas cosas Jesús iba subiendo al cielo fue alzado y ahora voy a agregar unas cositas y cuando iba desapareciendo en las nubes les gritó a los muchachos todavía y cuando en el dos mil y pico vengan las redes sociales métanse para predicar mi evangelio estoy agregando esto no es bíblico pero estoy seguro que Jesús está de acuerdo de que nos metamos en las redes y en todo lo que podamos para contar de Jesús a esta nueva generación Dios los bendiga Muchísimas gracias Marcos Yanaina Karen y mientras Luciano viene para acá quería recordarles que cuando terminemos este tiempo vamos a tomar una foto al ingreso gracias a todos nuevamente le damos un flor de aplausos muy bien les quiero saludar gracias por todo el tiempo que están con mucha atención vamos ahora y ya nos sacamos la foto y tenemos libre para poder disfrutar un poquito esta ciudad nos vemos mañana recuerden a las nueve empezamos gracias Gracias por ver el video.